La reducción de contagios de COVID-19 en Baja California Sur ha favorecido la recuperación económica y la generación de nuevos empleos, así lo informó la Subsecretaria del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social a través de su titular, Amalia Camacho Álvarez. De acuerdo con las estadísticas, la entidad logró durante el mes de enero recuperar 3.835 nuevos empleos, siendo el municipio de Los Cabos donde mayor alza se presentó con 2.933. Dijo que estos son los datos de la dependencia respecto a la población económicamente activa. El cambio del semáforo a verde en Baja California Sur favoreció la reactivación económica para nuestro estado. En el mes de enero del 2022 cerramos con una alza de 3.835 empleos. Baja California Sur ha tenido una reactivación económica muy importante y la cifra de empleos en su totalidad, siendo trabajadores y trabajadoras. Cierra en enero del 2022 con un total de 192.795 trabajadoras y trabajadores del sector privado. Forman parte de esta alza en primer lugar lo que es restaurantes, hotelería y construcción. En esos tres sectores es donde se viene dando con mayor alza el empleo. De igual manera, dio a conocer que se prevé que estas cifras incrementen mes con mes, gracias a que el panorama epidemiológico presenta cambios favorables.